¡Súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina! Bueno, jurado, señor Melamed, tenemos que empezar a salvar, por favor, a las parejas. Ya estamos dialogando, por favor, si podemos pararnos. Ya tenemos la primer pareja salvada, totalmente a acuerdo, los cinco en este caso. La primer pareja salvada es la conformada por... ...Josema y Mariela. Bien, Josema y Mariela, están salvados. Paran el ritmo invertido que arranca mañana, el ritmo inédito en Baila Conmigo, mañana el ritmo invertido. Segunda pareja, por favor, Norita, adelante, tenemos que salvar, vamos. Segunda pareja salvada por el jurado, también unánime en este caso. Es la pareja conformada por... Marilina y Dani. Las hermanas abogados están salvadas. Marilina y Dani. Bueno, vamos a salvar a la tercera pareja, por favor, qué caritas que veo acá. Qué caritas que veo. Bueno. La tercera pareja salvada en este caso. Perdón, la maestra Rocío también está... Está votando. Está bien. Sí, votó dos meses ya. Pero está bien, súper bien. La pareja salvada es la conformada por... Carmiña y Camaraza. Muy bien, los pica piedras están salvados. Muy bien, Carmiña y Camaraza. Preparan el ritmo invertido que arranca mañana, ¿eh? Bueno. Cinco parejas. Debemos salvar todavía cuatro, por favor, adelante, Norita. La siguiente pareja salvada es la conformada por... Ya no es unánime, pero igual la pareja salvada es la conformada por... Larisa y Jorge. Bien, Lari y Jorge, felicitaciones. Preparan el ritmo invertido. Siguiente ritmo. Felicitaciones a la pareja. Ahora tenemos... A cuatro parejas. Tiene que salvar a tres el jurado, ¿eh? Atención. Les recuerdo que ya están en el teléfono... Deima y Arturo. Primera vez en el teléfono para la pareja. Si es que en el sobre de la inmunidad del jurado no está el nombre de la pareja. En ese caso irían dos parejas por sala de sentencia. La pareja de Nenecho y Simone y del Monchi y Maca. Vamos a salvar, Norita. Adelante, por favor. La siguiente pareja salvada no es unánime. Es la conformada por... El Monchi y Maca. El Monchi y Maca. Salvados por el jurado. Pero, chicos, atención. Que todavía pueden ir por sala de sentencia. Se quedan en un costadito, por favor. Que pueden ir por sala de sentencia. Porque son segundos con mayor votación en la sala. Salvados por el jurado. Bueno. Hay que salvar, por favor, a una pareja más, Norita. Adelante. La siguiente pareja salvada no es unánime, evidentemente. Es la conformada por... Nenecho y Simone. Nenecho y Simone están salvados. Se salvaron Nenecho y Simone. Pero del lunes no te vas a salvar. Y no se vayan, Nenecho. No se vayan, quédense, por favor. Están salvados por el jurado, pero pueden ir por sala de sentencia. Segunda pareja con mayor cantidad de votación si la inmunidad es para Arturo y para Deyma. Señoras y señores, y aquí quedan dos parejas y el jurado tiene que salvar a una. Por un lado, Macizo y Janet, Jennifer y el Rasta. Una pareja debe ser salvada y la otra tiene que ir al teléfono por la votación del jurado. Norita, por favor, tenemos que definir cuál de estas dos parejas van al teléfono. Si Macizo y Janet o si Jennifer y el Rasta. Mientras más largo el corte, menos nos ponemos de acuerdo porque van cambiando y cambiando de opinión. Así que se puso complicado. Pero ya tenemos. Evidentemente, no es unánime. Pero la siguiente pareja salvada es la pareja conformada por Jennifer y el Rasta. Jennifer y el Rasta están salvados. Macizo, Torres y Janet están en el teléfono. Y ahora tenemos que definir la inmunidad. Por favor, adelante. Vamos con la inmunidad. La próxima vez que venga Tony Camo se lo presento a Tribana. Es un capo. Es un capo. Bueno. Señoras y señores, y aquí está el nombre de Deima y Arturo. Tenemos una sentencia telefónica triple. No surta efecto. La inmunidad era para Dani y para Marilina. Por lo tanto, Deima y Arturo están en el teléfono. Macizo y Janet en el teléfono. Salvados chicos. Preparan el invertido. Nenecho y Simone, el monchimaca. Preparan el ritmo invertido. Sube A, Lina. Sube a la Lina. Sube a la Lina. Sube a la Lina. Sube a la Lina. Siempre. Su.